Yo tengo un corazón Que salta de alegría Porque reina la paz Reina noche y día En el mundo vagué Y solo encontré falsedad y mentira No quiero más volver A ese mundo cruel Que destruyó mi vida No, no, no No quiero más volver A ese mundo cruel Que destruyó mi ser Pero él vino y me encontró Y me levantó Y transformó mi vida Y ahora soy feliz Porque lo tengo aquí Aquí en mi corazón Y muy dentro de mí Su nombre es Jesús Y me ha dado su luz Y eterna alegría Ahora que todo En mí ha cambiado Te presento a Cristo Como tu salvador Deja de vagar Perdido en este mundo Y acércate a Cristo Y ofrécele tu vida Y juntos serviremos A nuestro salvador No, no, no No quiero más volver A ese mundo cruel Que destruyó mi ser Pero él vino y me encontró Y me levantó Y transformó mi vida Y ahora soy feliz Porque lo tengo aquí Aquí en mi corazón Y muy dentro de mí Su nombre es Jesús Y me ha dado su luz Y me ha dado su luz Y eterna alegría No, no, no No quiero más volver A ese mundo cruel Que destruyó mi ser Pero él vino y me encontró Y me levantó Y transformó mi vida Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque lo tengo aquí Aquí en mi corazón Y muy dentro de mí Su nombre es Jesús Y me ha dado su luz Y eterna alegría Y ahora soy feliz 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 Y ahora soy feliz